No hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente. Adam Smith, la riqueza de las naciones. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El capítulo 17 narra la increíble y nunca jamás suficientemente alabada aventura de los leones. Es una de mis favoritas. Sancho ofrece lo que al principio parece un simple y bufonesco detalle. Acaba de adquirir requesones o cuajada a unos pastores cercanos y, debido a las prisas, los guarda en el yelmo de Don Quijote. Don Quijote pide su yelmo para prepararse para el combate. Mientras tanto, Miranda cree que Don Quijote está a punto de atacar una carreta que transporta el dinero del rey Felipe III. No descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad. Y así se lo dijo a Don Quijote. Hay una ironía múltiple aquí, que tiene que ver con nuestras diferentes percepciones de la realidad. Don Quijote responde a la advertencia de Miranda opinando que uno siempre debe prepararse para lo peor. Hombre apercibido, medio combatido. Señala que las amenazas son a menudo invisibles. Sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni adónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer. Al mismo tiempo, se pone el yelmo sobre la cabeza y de pronto piensa que su cerebro se está derritiendo. Cuando Don Quijote acusa a Sancho de traición, el escudero asegura que ha sido víctima de enemigos ocultos. Debo yo tener encantadores que me persiguen como a hechura y miembro a vuestra merced. Esto es hilarante, pero Cebantes también está estableciendo los fundamentos para otro episodio simbólico que tiene que ver con el cerebro en relación al combate, es decir, con la contemplación mental como preparación para amenazas desconocidas. Veamos más de cerca estas amenazas. Don Quijote está preparado para combatir con el mismo Satanás en persona. El conductor informa a Don Quijote que la carreta lleva dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte. Hay otra nota autobiográfica aquí. Cebantes emprendió una misteriosa misión a Orán en 1581 que supuestamente implicaba espionaje o diplomacia. Sabías que en 1580 los Habsburgo importaron a España una máquina, el Real Ingenio de Segovia, que industrializó el proceso de acuñación de monedas. Este suceso dio lugar a lo que es considerado el primer experimento moderno con dinero fiduciario. Para continuar, Don Quijote está confrontando claramente una extensión simbólica del personaje real. Las banderas son del rey nuestro señor en señal que aquí va cosa suya. Pero nuestro loco hidalgo no se echa para atrás. ¿Leoncitos a mí? Al igual que con la iglesia hemos dado, esta frase es ahora un refrán que expresa la determinación al enfrentarse a un peligro. El guardián de los leones intenta ahora parar a Don Quijote, pero sus palabras también nos confirman la naturaleza política del conflicto. Estos leones no vienen contra vuestra merced, ni los sueñan. Van presentados a su majestad y no será bien detenerlos ni impedirles su viaje. Don Quijote no permite que otros determinen lo que él sabe o deja de saber. Yo sé si vienen a mí o no estos señores leones. ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto político? Ya hemos visto una alusión al dinero. Nótese que la pobreza del conductor es también un tema. Quedaré rematado para toda mi vida que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas. Considero que este tema y el hecho de que Don Quijote sabe lo que él sabe se refiere aquí a que la política monetaria inflacionaria de Felipe III fue devastadora para la gente pobre, ahorradores y gente con rentas fijas. La respuesta de Don Quijote contiene un nivel más profundo de significado reaccionado con la pobreza y el ahorro. Presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar esta diligencia. El lenguaje monetario del episodio continúa cuando el guardián de los leones insiste a Don Quijote sobre el costo potencial. Dice que si Don Quijote persiste en su desafío le tendrá que compensar a él por su salario y sus honorarios. Protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieron corra y vaya por su cuenta con más mis salarios y derechos. De nuevo, Don Quijote no recula. Respondió Don Quijote que él sabía lo que hacía. En este punto, Cidia Amete ofrece la mayor alabanza a Don Quijote que hay en toda la novela. Es un párrafo largo. Francisco Rico incluso señala cierta hipérbole hebraica. Oh, fuerte y sobre todo encarecimiento animoso Don Quijote de la Mancha. ¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿Con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? ¿O qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todos los hipérboles? Tus mismos hechos sean los que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con que encarecerlos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este episodio en particular lleva a Cidia Amete a producir una alabanza tan excesiva? Todos huyen despavoridos, pero el león se muestra impávido. Enseñó sus traseras partes a Don Quijote y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula. Don Quijote urge ahora al guardián de los leones para que lo azuce. Él se niega y Don Quijote declara su victoria. Ahora, Don Quijote hace señas a los demás para que regresen con el mismo trapo blanco que él había usado para limpiarse los requesones de la cara. Paradójicamente, esto parece una señal de rendición. Este trapo blanco en conjunción con el desinterés del león por enfrentarse a Don Quijote parecería indicar que la inflación es demasiado sutil como para ser vencida. La política del rey significa que él gana, da igual lo que uno haga. En cualquier caso, según regresa el conductor, Don Quijote tiene un gesto impertinente. Sancho, dale dos escudos de oro para él y para el leonero en recompensa de lo que por mí se han detenido. No os llevéis a error. Esto es un gesto subversivo hacia Felipe III y el guardián de los leones lo reconoce perfectamente. Prometióle de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando en la corte se viese. Y Don Quijote lleva su encuentro con el monarca mucho más allá, pues si acaso su majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el caballero de los leones. Esta es la primera vez desde que dejó su casa que Don Quijote se da a sí mismo un apodo, reemplazando el caballero de la triste figura de la primera parte. Esto sería suficiente para reconocer la importancia de este episodio. ¿Cuánto dinero le cuesta a Don Quijote la aventura de los leones? A. Dos maravedís. B. Dos reales. C. Dos escudos. Respuesta correcta. C. Dos escudos. El narrador nos dice entonces que Miranda está maravillado e incluso de alguna manera siente respeto por Don Quijote. La perspectiva de Miranda es un maravilloso calco erasmista de la doble naturaleza de Don Quijote. Un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo. El capítulo finaliza con un largo discurso de Don Quijote en el que menosprecia otra vez a los caballeros cortesanos por ser inferiores en relación con los caballeros andantes. Pero el andante caballero busque los rincones del mundo, entrese en los más intricados laberintos. Cuando Don Quijote observa que los caballeros andantes solo buscan la fama, buscando peligrosas aventuras con intención de darles dichosa y bien afortunada cima solo por alcanzar gloriosa fama y duradera, parece que cita a Cicerón, el mayor enemigo republicano de los emperadores romanos. Es otra sofisticada bofetada a Felipe III y sus consejeros. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!